Son los ángeles de la desinfección del Callao, un grupo de jóvenes emprendedores, cada uno con trabajos distintos que han decidido salir a las calles a desinfectar las zonas con mayor carga viral. Centros de abastecimiento de oxígenos, hospitales, mercados y postas médicas. Mi nombre es Juan Manuel. Juan Manuel, coméntame, lo que ustedes están haciendo hoy en día, ¿qué es? Es una contribución con la sociedad, porque acá como nos ve a todos nosotros, todos tenemos un trabajo y más que todo hacemos esto por la obra de todos los muchachos, de toda la gente, para que no se pierda más familia, para que no haya más hospitales llenos. Mire usted cuántos balones de oxígeno hay aquí, imagínese cuántos habrán en otro lugar. Tal y como lo escucha, estos hombres que se suman a la lucha para tratar de frenar el avance del nuevo coronavirus en nuestro país, recorren las calles de Lima y el Callao, bajo el inclemente sol, dentro de estos mamelucos, con mascarillas y botas. Todo con el ánimo de que el Perú supere este difícil momento de pandemia. Nosotros ponemos lo poquito que tenemos, contribuimos contra nuestro callao, que mira cómo estamos, en qué situación. ¿Cuántos amigos son ustedes? Nosotros somos, por el momento somos seis, porque hay otros compañeros que tienen su trabajo y no le dan descanso. Esta mañana llegaron hasta los exteriores del local del Ángel del Oxígeno, en el distrito Chalaco, el lugar donde cientos de personas llegan día a día para conseguir unos cuantos metros cúbicos que los ayude a salvar la vida de sus seres queridos. Porque nosotros compramos esto de nuestro dinero. ¿Precisamente eso qué es? Es DMQ, es un desinfectante de virusida, para toda clase de virus. Bueno, esto es lo que nosotros implementamos en nuestras máquinas para poder apoyar a la gente. ¿Ustedes no trabajan con la municipalidad? No, no, no. ¿Ustedes trabajan por su propia cuenta? Nosotros trabajamos independientemente. Estamos haciendo obra social con nuestra comunidad, que todos somos hermanos. Este es un motor Honda. Esto está caro ahorita, pero nosotros, como le digo, nos apoyamos entre nosotros para salir adelante. ¿Ustedes han comprado estos motores? Claro, nosotros lo hemos comprado. ¿Cuántos motores han comprado? Tenemos cuatro motores. Cuatro motores. ¿Y cuánto abarca, digamos, cada uno de estos manones? Va uno... ¿Cuánto líquido entra? Acá entra cerca de siete litros, seis litros. Están dispuestos a seguir avanzando con o sin la ayuda del empresario privado. Lo único que desean, al igual que los más de 32 millones de peruanos, es que esta pesadilla llamada pandemia acabe y no mueran más personas. Si usted desea ayudarlos, puede comunicarse al siguiente número. 98, 64, 10, 5, 5, 9. Cualquier clase de apoyo, más que todo el líquido, para poder seguir yendo a más barrios, a más hospitales, a más seguros y poder seguir desinfectando y apoyando a la sociedad. Por favor, eso es lo que pedimos de corazón, nada más.